Muchas gracias, doctor Hugo, por sus palabras. Vamos a pedirle al doctor Miguel Ángel Gutiérrez Martín, director de salud del Ayuntamiento de León, y que representa al licenciado Vicente Guerrero Reynoso, presidente municipal de esta ciudad, nos dé unas palabras de bienvenida y nos haga favor de hacer la declaratoria inaugural del evento. Buenas noches, doctor Hugo Ricardo Hernández García, presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Bienvenido. Doctor René Ruiz Ávila, tesorero de la Asociación Guanajuatense de Cardiología, en representación del doctor Juan Alfonso Escobedo González, presidente de la Asociación Guanajuatense de Cardiología. Bienvenido. Buenas noches, señores congresistas, señoras y señores. Es para mí un gran honor tener la representación del licenciado Vicente Guerrero Reynoso, alcalde de esta ciudad, el cual manifiesta su beneplácito por la realización de este magnífico evento. reconocer al comité organizador por el gran esfuerzo que significa llevar a cabo un evento como este, y más el haber elegido esta nuestra ciudad. Sabemos que en la actualidad el área de la salud, los médicos, es una de las áreas más demandadas para estar actualizada. y es de gran importancia este tipo de congresos, donde se convierta en un encuentro de voluntades, donde una gran cantidad de maestros, los cuales han acumulado su experiencia, sus conocimientos, sus vivencias, y las vienen a compartir con todos los asistentes. para que nos vayamos de un congreso de estos con las pilas muy recargadas, con una gran cantidad de conocimientos para ponerlos en práctica también a nuestros pacientes. Es un gran honor para la ciudad de León tener una gran cantidad de eventos académicos científicos en el área de la medicina. Agradecemos a la Asociación Nacional de Cardiología de México AC y la Sociedad Guanajuatense de Cardiología por haber decidido realizar este segundo encuentro regional de cardiología ANCAM 2008 en esta ciudad. Si me permiten, vamos a hacer la declaratoria inaugural. Con la honrosa representación del licenciado Vicente Guerrero Reynoso, presidente municipal de esta ciudad, siendo las 9 pm del día 3 de julio del 2008, damos por declarados formalmente los trabajos del segundo encuentro regional de cardiología ANCAM 2008. Los que vienen de fuera, sean bienvenidos a esta ciudad y a todos los congresistas, un gran éxito. Esperamos verlos pronto. Gracias. Muchas gracias a los miembros del Presidium por acompañarnos al doctor por su declaratoria inaugural y les agradecemos su presencia.